Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablar de amor Recordando un pasado de felicidad Los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos Revivir los momentos de sueño y de pasión De palabras locas que dijo el corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablar de amor Cualquier día, cualquier día Y yo para hablar de amor Poder parar el tiempo en esta hora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Cualquier día, cualquier día Verso en esta hora